Representa un golpe para el APRA, que Miguel del Castillo se acerque al señor de lápiz, al profesor Pedro Castillo. Eso lo vamos a conversar más adelante con Nidia Vilches. Pero antes, la crónica sobre este acercamiento entre Pedro Castillo, quien asqueaba a la prensa limeña, se acerca a ella, pero también asqueaba a los mal llamados partidos tradicionales. Se acerca, se aprovecha y se une a todos quienes han estado trabajando siempre del aparato del Estado, como sanguijuelas. Y me decía, conversábamos aquí en la producción, que hasta el arroz con mango tiene más sentido que el equipo y el plan de Pedro Castillo. ¿Es el APRA el nuevo aliado de Pedro Castillo? La verdad es que desconozco esa información. No me gustaría que forme caliente con el APRA, porque el APRA, su líder es como acabó. Y eso no me gustaría que pase con el partido, con el partido más que todo con el profesor Pedro Castillo. Considero que el señor del Castillo es una persona muy cuestionada, por sus antecedentes y por su origen aprista. Ayer se dio a conocer que uno de los nuevos asesores de Pedro Castillo sería el aprista Miguel del Castillo. Hijo del ex congresista Jorge del Castillo. La confianza con el candidato de Lápiz sería tanta que habría escrito el plan 200. Esa especie de hoja de ruta que Castillo ha improvisado en plena campaña y que presentará en los próximos días. La reacción de sus partidarios no se hizo esperar. Imposible, lo dudo, imposible. Por su propia trayectoria del APRA y por la propia convicción del Castillo, imposible que se incline a la izquierda. Es decir, toda la vida condenado, más bien las posesiones y los puntos de vista y el proyecto de la izquierda. O sea, eso lo veo, no, no, eso es una noticia que no encaja. No encaja. No, que el partido vaya independientemente porque sería un error con otro partido, con otros corruptos y enterrarse a tu casa. Fuimos a buscar al mismo candidato para preguntarle sobre esta posible alianza. Sin embargo, no salió hasta las 11 y 30 de la mañana y cuando lo hizo, fue como siempre, sin dar declaraciones. El candidato del API se fue hasta Pueblo Libre para firmar una alianza con el ex cura Marco Arana. Ese mismo, que hace un mes en plena campaña, hablaba así de Pedro Castillo y su aliado Vladimir Cerrón. No nos olvidemos que el señor Vladimir Cerrón está condenado por cuatro años, está condenado cuatro años por temas de corrupción. Y su partido se le ha prestado a hacer un vientre de alquiler para tener una candidatura. La reunión solo duró media hora. Cuando ambos salieron, Marco Arana dijo que esta alianza se hizo principalmente para luchar contra la corrupción que representa Keiko Fujimori. Y el retorno de una mafia política organizada debe ser derrotada por un pueblo consciente e informado. Otra cosa que resaltó Arana fue el tema de la bendita constitución. Estamos planteando la necesidad de no traicionar la esperanza del pueblo para una nueva constitución con justicia social, con respeto a los pueblos originales y a los pueblos ambientales. Por su parte, Pedro Castillo solo atinó a agradecer. Y cuando le quisimos preguntar sobre su relación con el aprista Martín del Castillo, solo nos miró y no respondió. Miguel, buenas tardes. ¿Cuál es su relación con el señor Miguel del Castillo? Operación de patriota, compañero de lucha. Lo esperamos para insistir con las preguntas, pero cuando se dio cuenta que éramos nosotros, otra vez no nos quiso responder. ¡Candidato! ¡Candidato! ¿Cuál es su relación? ¡Adiós, profesor! ¡Candidato! Luego de eso, Pedro Castillo se dirigió nuevamente a la casa donde se hospeda en Breña. Pero el que sí habló fue su nuevo asesor, Miguel del Castillo. Para él, Pedro Castillo no es comunista ni terrorista. El profesor Castillo no es un comunista, no es un terrorista. Una persona con mucha altura, con mucha flexibilidad, con mucha inteligencia y una sabiduría popular. Además, Miguel del Castillo dijo que es el responsable del Plan 200 de Pedro Castillo y que ya le entregó el documento. Hemos terminado de hacer la entrega del documento y en este momento ya son profesores que toman la decisión para hacer los anuncios pertinentes. ¿Cuánto páginas págoras 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 págoras? El que presentó en el 2006 y el mismo que también entregó... Nicolás Maduro en Venezuela. ¡Aprobado el Plan 200! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡De verdad, vamos! Nidia Vilches, aprista, no merece mayor presentación que la de excandidata presidencial y aprista. Y Nidia Vilches se siente traicionada por Miguel del Castillo. ¿Es un traidor, Miguel del Castillo? Yo creo que es darle importancia que no tiene Miguel del Castillo. Si él ha ofrecido sus servicios profesionales o empresariales, ¿verdad? A nosotros, primero, su militancia con el APRA y si él ha pedido suspensión, no lo conozco. Sin embargo, el APRA tiene muy bien y claramente su posición contra el comunismo. Y no lo hacemos porque Pedro Castillo esté postulando. En nuestros 97 años de vida institucional, hemos combatido. Doña La Torre combatió al comunismo y de esa manera pudo librar al Perú de un gobierno que solamente llevaría a la catástrofe económica. Un plan económico que pretende, el comunismo, de crear más pobreza. Veamos entonces Venezuela, veamos Cuba, veamos otros países que han adoptado ese modelo económico. Bueno, es darle mayor importancia a la que no tiene y lo que sí nosotros le exigimos. No tome el nombre del APRA. Porque el APRA ha tenido y ha puesto ya su posición en un plenario. Apoyaremos todo lo que no signifique un gobierno de odio, ni un gobierno comunista, menos aún aquellos que ahora no aparecen. Bueno, ahora lo han sacado, yo no sé por qué, a Miguel Castillo. Hay alguna gente que no aparece alrededor y que estaría también trabajando para blanquear a Pedro Castillo.